Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Brauluna y este es el resumen informativo de 24 Morelos. Habitantes del municipio indígena de Guayapan llegaron durante la tarde de este martes al Palacio de Gobierno de Morelos en Cuernavaca para exigir la intervención de la Administración de Cuauhtémoc Blanco para resolver la disputa que existe en el Consejo Municipal. Incluso, los manifestantes aseguraron que ya mandaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle apoyo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Morelos, Osiris Pasos, informó que diversos programas sociales que se otorgan a población vulnerable en la entidad fueron suspendidos debido a los tiempos electorales que han comenzado. Sin embargo, aseguró que algunos apoyos podrán seguir otorgándose sin problema alguno. Empresarios integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, en Morelos, lamentaron las afectaciones a locales durante la marcha feminista del 8 de marzo. Aseguraron que estos gastos se suman a los generados durante la pandemia. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda usar cubrebocas en espacios públicos y seguirnos en nuestras plataformas para estar bien informado. Hasta la próxima. Y nuestro sitio web www.24morelos.com